En la región de la Araucanía, 12 comunas han quedado bajo toque de queda. ¿Quiénes quedarán exceptuados de cumplir con esta medida? Los funcionarios de CONAF, SENAPRED, los voluntarios de bomberos, brigadistas forestales, trabajadores de la salud, las fuerzas armadas, carabineros, PDI, gendarmería y los trabajadores de los medios de comunicación debidamente acreditados. Las demás personas que tengan razones justificadas para circular en toque de queda deben solicitar un salvoconducto en carabineros o en comisaría virtual. Universidad Autónoma Televisión nos informa de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Ante la gravedad de la situación producto de los incendios forestales que en la Araucanía tienen un avance a través de multifocos y se han quemado más de 80.000 hectáreas de bosques, se decretó toque de queda para 12 comunas de la región. La restricción de circulación comenzará a regir desde las cero horas de este viernes y se extenderá hasta las 5 de la madrugada y así se prolongará en forma diaria hasta que la condición de emergencia cambie. La zona bajo toque de queda abarcará 10 comunas de la provincia de Mayeco con la excepción de Lonquimay y las comunas de Lautaro y Galvarino en la provincia de Cautín. Se ha resuelto decretar toque de queda en las siguientes provincias, en la provincia de Mayeco a excepción de la comuna de Lonquimay. Y en la provincia de Cautín, solo en las comunas de Galvarino y Lautaro. El ministro delegado para la Araucanía, Giorgio Jackson, reiteró que el Ejecutivo recurrirá a todas las facultades que le otorgan la ley y la Constitución para proteger a la población y en la persecución de sanciones contra quienes sean detenidos por provocar incendios o infringiendo el toque de queda. En un contexto de los incendios con múltiples focos, el presidente Boric ha dicho que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder, por un lado, entregar las facilidades a brigadistas, a bomberos, a quienes están combatiendo el fuego, y por otro lado, la seguridad a las familias de que no las vamos a dejar solas. Y es por eso que se están aplicando todas las medidas, las facultades que tiene nuestro ordenamiento jurídico, al servicio de estos objetivos. En la región de la Araucanía, cinco personas han sido detenidas por su eventual participación en el inicio de focos de incendios. Cuatro quedaron en prisión preventiva y en centros de salud mental y a uno de los imputados se le amplió la detención hasta el próximo sábado. En la región se mantienen activos 38 focos de incendios forestales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!